No, tenemos el caso, no estoy parado aquí de casualidad, ahora van a ver por qué justamente. Porque este lugar, que es un supermercado, lo podemos nombrar porque en Argentina no está, de hecho no está fuera de los Estados Unidos, que se llama Target, de los que hay 1.963 sucursales en todo el territorio de los Estados Unidos, bueno, llama mucho la atención de los chicos. Es una mezcla entre supermercado y shopping center, ¿no? Venden muchos artículos de lo que se te ocurra, ¿no? Desde útiles escolares hasta juguetes, ropa. Bueno, una niña en el estado de Ohio, ¿no? En una localidad que se llama Bainbridge, en el norte de los Estados Unidos, no fue la excepción, pero dijo, no voy a esperar a que mis papás me lleven. ¿Saben lo que hizo? Agarró 400 dólares, aparentemente, de la cartera de la mamá, y no solamente agarró 400 dólares, agarró el auto, se subió al auto familiar, una camioneta Nissan del año 2020, de las que hay muchas acá, mira, pasa una por atrás justo, a las 7 de la mañana de un domingo, y se puso detrás del volante. ¡Qué locura! Y recorrió, exactamente, ocho añitos nada más, estamos hablando de ocho, ahí me salió bien, ocho años, y hizo ni más ni menos que 20 kilómetros aproximadamente, anduvo durante 25 minutos en zigzag. Mirá cómo va de un lado para el otro. Y cubrió la distancia que había. Exactamente, se iba del carril y volvía, en el medio agarró un buzón, estos buzones típicos de aquí de los Estados Unidos, que tienen forma de panera con una banderita que vemos en las películas, ¿no? Bueno, se lo llevó por delante sin mayores consecuencias, y haciendo zigzag llegó hasta este lugar, que tienen amplias playas de estacionamiento, ¿no? Lo estacionó, bajó y empezó a gastar su dinero ahí. En las familias se despertaron a eso de las ocho de la mañana, una hora después del domingo, y vieron que no estaba la nena. Hicieron la denuncia por desaparición de la nena y del auto. Inmediatamente el vecino mostró una cámara de seguridad que tenía, donde vieron que la nena se había escapado en el auto, y después un automovilista que vio que un auto iba en zigzag, empezó a tomar imágenes también con su propia cámara, y las reportó a la policía. Bueno, ¿qué hizo la policía? La descubrió la nena, localizó el auto y descubrió que la nena estaba tomando un licuado helado en una de las cadenas grandes que hay, esa no la puedo nombrar porque está así, está en los Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Fui contenta porque había hecho todas sus compras, solamente estaba complejada porque se había llevado un buzón por delante. Pero, no, bueno, pero... Estaba con ese complejo. ¿Qué ha trascendido? ¿Ya le estaban enseñando a manejar algo? ¿Por qué? Mirá, en realidad acá el 97% de los autos tiene caja automática. Algunos tienen algunos módulos de conducción, como los Tesla, que solamente le tocas el volante y manejan solos después, si lo pones en el GPS a dónde querés ir. No parecería ser este el caso. No sabemos cómo llegó a los pedales. Lo único que tenés que apretar es el acelerador. ¿Hubo multa, alguna sanción para los padres, algún apercibimiento, algún llamado? ¿Cómo terminó todo esto? Terminó con un tuit de manera jocosa de la policía del condado, ahí de Bainbridge, diciendo justamente que, bueno, que la nena tenía más apuro en llegar que la esposa del comisario. Mirá cómo se lo tomaron en broma, justamente, que no utilizó el 5% de descuento que hay en las compras en efectivo en este lugar, con la tarjeta especial, y que, bueno, realmente se lo tomaban con humor, decían porque la nena llegó a salvo y ahora estaba a salvo en la casa, en el momento del comunicado, y que realmente no fue una tragedia mayor. Nada más, ni siquiera consejos para otros padres que cuiden a sus autos, que tengan cuidado, pero, bueno, la nena se ve que se lo planeó porque a las 7 de la mañana, un domingo, están todos durmiendo, pero ella no estaba durmiendo. Bueno, sí lo juro. Una anécdota increíble. Una criaturita. Increíble. Nos dejaste impactado con la noticia, con el tema realmente, bueno, salió bien, terminó bien. Y deseando que no tenga ningún otro plan la niña, medio peligrosa es. No, no, desde luego, desde luego, ahora le van a esconder las llaves del auto, porque vieron que son las llaves de contacto, ¿no? Como hay muchos autos ya en la Argentina que los tienen, que no hace falta ponerla, digamos, ninguna cerradura ni nada, para simplemente apretando el freno primero, el acelerador, después arranca el auto, ya está, no necesitas otra cosa. Ahora, llegó de milagro, en las imágenes se ve que iba en zig-zag, que se pasaba de carril, que es lo que llamó la atención. Parecía que conducía a alguien ebrio, viste, que iba para un lado y para el otro. Claro, eso es lo que decía la persona que la seguía, que no era de la policía, ¿no? Parece que hay algo ebrio, pero dice, no, se acercó y dice, es una niña. Increíble. Las imágenes esas no las pasó para proteger la identidad de la chica. Pero es una cosa de locos, realmente. Dale, gran abrazo. Gracias, Adrián. Gran abrazo. Otro enorme para ustedes.